El clásico tapatío es la tercera prueba de Marcelo Michele Año como entrenador de Chivas. El partido estuvo tranquilo hasta que por esta jugada revisada en el bar, Irán Mier se fue expulsado. Luego, penalti para los rojinegros por esta infracción en el área. Gran cobro de Aldo Rocha a Lopanenka para adelantar al Atlas. En el festejo se calentaron, hubo empujones y Cristian Calderón recibió su segunda tarjeta amarilla para dejar a Chivas con 9. En el segundo tiempo, el rebaño no fue peligroso pero quiso más. Buscaron empatar mientras que el Atlas se conformó y con los cambios mejor se dedicó a cuidar su gol. Victoria para los zorros que momentáneamente son líderes del torneo. Chivas liga su segunda derrota consecutiva. En León, la fiera recibió al Atlético de San Luis que jugó con uno menos desde el minuto 44 gracias a una expulsión de Berterame. Los Esmeraldas no pudieron contra los 10 potosinos y repartieron puntos en el empate sin goles. Ahí se quedaron los Esmeraldas en el 7 y San Luis en el 6 de la tabla, ambos a la espera de lo que haga el Cruz Azul. Santos recibió al Mazatlán y a los laguneros les bastó con un gol de penalti anotado por Brian Lozano para quedarse con la victoria. Santos es octavo de la clasificación. Cracks, tenemos 5 FIFA 22 para ustedes. Vayan a las redes sociales de EA Sports Latinoamérica para participar y comenten en la publicación que tienen fijada en su perfil quién quieren que sea el capitán de nuestro equipo en FUT United México. El link para que participen en Twitter y Facebook se los dejamos en la descripción. En el guando metropolitano, el Atlético de Madrid le ganó 2 goles a 0 al Barcelona. Héctor Herrera se quedó los 90 minutos en el banco. En la MLS habrá otra edición del llamado clásico del tráfico entre el LAFC y el Galaxy. Chicharito habló antes de este partido. Es un derbi, es el tráfico. No importa cómo llegan estos dos equipos. En este tipo de partidos no necesitas poner un ingrediente especial. Son lo que son, son derbis. Si no te motivas para estos partidos, no sé qué estás haciendo en este deporte. Dijo Hernández. Lamentablemente, otra vez no podremos ver a Chicharito enfrentarse a Carlos Vela. Carlos va a comenzar a entrenar a pleno la próxima semana. Eso es lo más nuevo sobre el Bombardiero y lo informó el entrenador de Los Ángeles, Bob Bradley. Cracks, esto fue todo por este video. No olviden dejarle su like y compartirlo. Sigan todas las redes sociales oficiales de Cracks MX y suscríbanse a toda la familia Cracks. Nosotros nos vemos muy, muy pronto. Chicharito.